Yo fui cansador, la última vuelta que fue muy enredada en el primero, el segundo lo esquiva y bueno, y después de manotear la punta y no la quería alargar porque faltaba mediano, medio circuito. Y bueno, por lo menos la pudimos terminar ganando, estamos recontra contentos, no pensábamos nunca en poder terminar ganándola, por ahí terminar entre los cinco, pero no ganándola. La verdad que el auto quedó bien, ahora hay que hacer los retorositos para tener un punto de lembrada y vamos a ver eso. No, nada, la verdad que anda muy bien el auto, gracias a todos los que laburamos en el auto, estamos recontra contentos, recontra.